¡Muy buenas chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow C6. ¡Amigos! ¡Qué tiempo ha pasado desde que esto no es posible! Tenemos a muchos operadores con ACOG, tenemos a otros que las han perdido, pero bueno entre ellos, actualmente tenemos aquí a CASTLE con 2.5 ¡Qué barbaridad! Yo no sé en qué demonios han pensado para hacer esto, pero bueno, no sé, vale, todos en uno era mi idea, ¿no? Pues nada, muchos las han quitado y otros las han puesto porque sí, pero bueno ¡Amigos! También estamos jugando contra devos, estamos jugando los líderes de prueba por eso esto de aquí, no tengo puesta la escopeta porque se ha desconfigurado todo, pero bueno, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos por aquí, a ver si nos marca Deimos, a ver qué podemos hacer con este tipejo y luego a ver si podemos jugar con él que, bueno, si jugamos con él y tal ¡Perfecto! Vale, si no, pues no, no, nada ¡Vale! ¡Vamos al lío, amigos! ¡Vamos al lío! Vamos a poner esto justamente acá pero también tenemos todos los cambios que comentamos el día 25 así que simplemente eso, ¿vale? Está probando justamente todo esto ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Vale, a ver quién identifica o a por quién va este panita Vale, o a vais el blanco de Teimos ¡Ah! Y te sale quién es, vale ¡Uh, mire qué chulo! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Vale, se apunta muy lento, la verdad ¡Buah! Es que no tiene nada de retroceso ¿Por qué le haces esta, tú? ¡Qué bárbaro! Me imagino que habré puesto un pequeño listado, ¿vale? ¿Qué amigo? Ahí lo tenemos Habré puesto un pequeño listado de operadores que tienen la ACCOH actualmente No creo que vaya a por ti de nuevo, ¿verdad? Vale Es que mira que guapo ¿Cómo se apunta, no? ¡Va! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Va! ¡Tiene que caer en la cabeza! ¡Va! ¡Tompísimo, ¿no? ¡Vale! ¡Fuera esta! Es que lo hizo el tema de las ACCOH ¡Me cago en 10! Bonita, bonita, ¿por qué vamos a vivir ahora que el tema de las ACCOH está muy bien de parla, ¿verdad? Vale, es el blanco y demos ¡Adelante! ¡Uno versus uno! ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡Coming, coming! ¡Go, go, go, go! ¿Qué voy a hacer guapo o qué? Vale Vale, está aquí ¡Hostia! ¡Piñata! Vale, vale, vale Vale, deimos, adelante ¡Acepto el reto, chaval! ¡Aberto! ¡Madre mía, madre mía! Vale, deimos, me ha querido jugar agresivo pensé que me tenía toda la ventaja porque él me está detectando constantemente y yo a él no Mira, claro Tenemos aquí a la Frost con la 2.5 Vamos a ver qué más operadores tenemos Ya que lo he dicho He puesto el listado, me imagino que al principio pero yo, pues, actualmente no sé cuál lo tiene Vale, también tenemos Bueno, he puesto aquí a Frost También lo tenemos con... Obviamente la escopeta, ¿no? La verdad También lo tenemos con esto de aquí Esto es una maravilla, ¿verdad? Esto es para que recarguemos mucho más rápido Esto para correr mucho más Y... Todo esto, listo Láser Nuevo meta El láser va a hacer que apuntemos mucho mejor ¡Uf! Va a ser una época guapa al menos esta primera temporada, ¿vale? Ya sabéis que... Bueno, ya sabéis que cuando vi el tema del panel no me gustó prácticamente nada el contenido del año Y es que es cierto En el año no viene prácticamente ningún contenido Esto es la primera temporada que es la única temporada que se salva porque hay contenido Además, nada Absolutamente nada Vamos a ver la... Esto aquí No tiene algo, ¿no? Está bien, no sigue centro Ok, vale Tiene cositas Pero no hay problema Vale, esto para aquí Esta vamos a poner directamente Acá Y acá Acá Vale, 20 segunditos Me ha detectado Deimos Esto tiene que hacer No, no me ha detectado Me ha detectado Eso hay que abrirlo Gracias, amigo Vale, vamos a poner una trampita por acá Vale, otro poquito por aquí No ha detectado Da igual, ¿vale? O sea, lo que vamos a probar realmente es el tema de... Se me va un poquito la rama para arriba Vale Vale Me quedo yo por aquí Eso habría que abrirlo un poquito para... Uh, me han escuchado Tengo que hacer, sí Lo he dicho Al final con la S lo que vamos a hacer es que vamos a apuntar mejor, ¿vale? Vamos a apuntar mucho más rápido Va a tardar eso un poquito En... De cubrimientos Vale Tiene demasiado zoom, yo creo, ¿eh? Tiene demasiado zoom Vale, esto te queda aquí Vale Estamos en las escaleras Estamos... ¿Esto qué coño es? Ah, sí, es el gollo Vale Solo el espinas te va a dar Maybe on... ¿Qué es eso? Pijera main Vale Vale, me está sacando... Corre amigo, corre Vale, estoy detrás, vale Está complicado, vale, nada Aquí tengo un metido aquí Nada, mucha gente, demasiada gente aquí, eh Ay, Dios mío, mucha gente, mucha gente, mucha gente He fallado al... Al este, tío Tenía que haber recargado, eh, 100% tenía que haber recargado La verdad Lo he dicho, vale, me tengo que comer sí o sí, me van a matar Claro, no recordaba, no recordaba, bueno, sí, bueno, no recordaba Vamos a ver con una frost Este, venga, esta mismamente No recordaba gente Empuñadura, recargar Es que encima además tenía hasta eso para recargar más rápido Nada, nada, eh, bueno, simplemente Lamentable, ¿no? Vale, no pasa nada, pasa nada Falta de costumbre, la verdad El tema de, podría haber recargado perfectamente En lugar de sacar a la secundaria, la secundaria esa me hace Ver, directamente, cero, pero bueno, no pasa nada Vale, no pasa nada Luego, le he dicho, intentaremos jugar con Deimos Aunque habrá habido ya, en tuyo, un vídeo con Deimos Vale, la voy a hacer para acá Vale, ¿para qué? Vamos a recargar Ahí, ahí Venga, venga, ya he cerrado trompillas Aunque no debería por el tema de las trampas de fuego y todo esto, pero bueno Vale, ¿van a ir con Bleach? Uf, claro, es que también está el cambio de... bueno, está el meta de los escudos Los metas de los escudos van a ser muy fuertes Por cierto, gente, desde ya, like arriba, ¿vale? Sí o sí, no acepto un no por respuesta Vale, me voy a ir para acá Eh, voy a cerrar, ahora voy a cerrar Más que nada porque como venga el biche ese va a venir... bueno, va a venir top igualmente Vamos a... nos van a pegar por todos lados Vale, voy a poner este aquí Es que no sé ni dónde poner estas, eh Tengo que recargarlo, o sea, tengo que hacer todo esto Vale Me voy a quedar así, eh Para que cuando salten aquí, está lista Vale, ya viene por aquí, vamos a recargar Vale No da tiempo, no da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer ¿Se ha muerto? Serio, le he pegado al que estaba muerto No, ahí está, va a ser blanco y te dimos No se, está, me creo Vale, por ahí Vale Bueno, freezer Tiene mucho zoom, también te digo, eh Bueno, vale un poquito Las is deimos, is track in me Me tiene en ventaja, ¿vale? Vale, va Vámonos Esa la buena A ver, uno versus uno contra deimos Es prácticamente jodido No me engañaros, eh Es jodido estar así uno versus uno contra deimos Porque te tiene toda la ventaja del mundo Literal, o sea Eso sí, tienes que jugar muy agresivo Si no, pasa justamente esto ¿Vale? Que, que Hago prefer absolutamente todo Porque, en fin Vale, vamos a ver ahora jugando con deimos A ver qué es lo que ocurre, amigos Vamos a ver con deimos A ver qué es lo que podemos hacer De momento, bien Eh, juegan muy agresivos No me da tiempo a hacer absolutamente nada Tened en cuenta que al final Estos son Eh, servidores de prueba Solamente hay un modo Se llama zona de pruebas ¿Vale? Por eso no se No ponen ni casual Ni rankers Ni un rankers Pone zona de pruebas Y aquí la gente Pues obviamente también te va a jugar Pues un poco como le dé la absolutamente gana ¿No? O sea, no te va a jugar tampoco Muy, muy tryhard Ni te va siquiera a reforzar Lo he dicho Yo he tenido que reforzar He tenido que hacer rotaciones No me da tiempo a poner todo Lo que tenía que poner Pero bueno Vale, láser puesto Esto no hace falta Aquí láser puesto Granata Esto está perfecto Eh, me hubiera gustado Una mira larga La verdad No entiendo por qué No tiene mira larga Actualmente Deimos Pero bueno Vamos a quedarlo tal cual así Venga, no pasa nada No pasa nada Tenemos la pistolita Con la que podemos hacer travesuras Vale, identificado Capkan Vale Y como hemos visto Aparece a los compañeros Cuando te traquea Cuando te traquea Demos O cuando traquea Alguien demos Está arriba Ahí viene un modfit Perfecto Detectable, vale Venga, va a ver Que podemos hacer Lo he dicho Este es un personaje Realmente para jugar Con gente Para jugar en solitario A no ser que sea Uno versus uno Perfecto Si no somos O no estamos Uno versus uno Vale Casi me como Este spawn kill El hecho Si no estamos jugando Con gente y tal Es algo más complicado La verdad Vale Somos bastante maletas Tú parece Hostia Que rápido he subido Tú No me doy cuenta Y me hace igual Ni lo pego que me meta Me mata O sea A que tiene A que tiene 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 también Ako La pide Rony Wow Estamos bastante lamentables No me engañas Estamos bastante lamenteos Zofia vuelve a la Ako Me gusta Es que está A ver Está muy guapo El meta De los De los Está muy guapo El meta De las Ako A ver lo que tal La gente Digo Las cosas que no tienen sentido Que las ponga Ni ellos mismos lo saben Que es grande ¿No? Las un armory With you No tenemos nada ¿Verdad? No No tenemos nada Venga chaval Podemos Tú puedes chaval La era de las Ako Ha llegado Literalmente Esto es la era de las Ako Está generado todo el mundo Con las Ako Todo el mundo Se acabó Las 1.0 Perdón Se acabaron las 1.5 Ya no quieren ellos Es 1.5 Por tanto No quiero 1.5 Sacar la carga solo No Vale Sabe que tiene ahí Las trampas de caza Vale Se me va a decir Digo No va a seguir Las comas Lo tiene que pegar Vale En ataque Vamos a seguir Cogiendo a Daimos Todo el rato Y yo traeré un vídeo Con Daimos Si o si Bien hecho Mi chaval Bien hecho Muy bien Bien hecho Justamente Los dos primeros Que han muerto Están bloqueadas Todas las Kirkan Se ve con mucho Más aumento Del que realmente Tiene La verdad Ok No sé Sin más Y ve Si digo Lo he dicho Que justamente Los dos primeros Que han muerto Han sido Espérate que el lío Ahí estamos Está ahí Lo he dicho Que los dos primeros Que han muerto Todo el rato Muriendo Que barbaridad Todo el rato Y luego disparo aquí Para hacerle Prefire Al A la persona Que estaba justamente Disparándome No le doy yo nada Porque además Ha sido un pick Muy bueno El que tenía Me ha disparado Uno en la cabeza Sin más Venga Ay Dios mío La vida Que dura La verdad Que dura La vida Vale A ver si podemos Durar algo más Aunque lo he dicho Este personaje Jugándolo Solos Está complicado Hay que jugarlo Siempre con equipo ¿Vale? Porque tiene que ser Para cuando se vaya A cazar a alguien No directamente Venga Empiezas a uno Detectas a uno A más allá por ese No Más que nada Porque son 15 segundos Que tú vas a cazar Constantemente a alguien Y eso Jodido La verdad Hacer eso Vale Arriba No han ganado Vale Vamos a empezar A mod Haciendo esto Perfecto También hemos visto Un captain Vale Pues vamos a ir Yo creo que por Bueno iba a decir A por esa Zor Digo Igual es la La top Pero no Posiblemente sea el Mozi ¿Vale? Vamos a ver El Mozi ese ¿Qué es esto? ¿Qué arma es ese? Zor Vale Vamos Un segundito Un segundito Cambiamos Nice Uh nice Que grande Bueno Estaría ¿No? Vamos a por este Vamos a por este Si dale dale Está recargando Está recargando Vale Pues nada Muele Mozi Tracking Mozi Vamos a ver Me cago en 10 En serio Tío Que suerte tengo ¿No? Que barbaridad Loco O sea Es la partida La suerte ¿Puede venir aquí Ayúdame? ¿Can you help me? ¿Eres? No Esta gente Esa Pues sí Amigos Pues sí Primera partida Full Akos Eh Le digo que suerte tengo ¿No? Es Tiene mucha suerte As con Akos Todos con Akos Realmente Amigos La era de las Akos Ha llegado Para quedarse La era del orco Ha muerto Amigos Like arriba Por supuesto Va pa 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 Y Claro que sí Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo